Fundamentalmente lo que hemos analizado de que ha sido un sinsentido, el rechazo, el veto que ha dado el gobierno nacional a la ley antidespido, porque, digo, vetar una ley que protegía algo de lo que según el propio gobierno no iba a ocurrir, realmente es un sinsentido o está escondiendo alguna otra cosa. De cualquier forma esta ley salió prácticamente aclamada por la movilización que el 29 de abril convocaron las 5 centrales obreras en que está dividido el movimiento obrero en todo el país, 350.000 compañeros en la calle donde realmente habían cambiado el eje, ya no era el tema del impuesto a la ganancia sino el tema de la protección de los empleos que se estaban perdiendo, que se han perdido, esto no admite ninguna duda. Así que el rechazo a ese veto y obviamente solidarizándonos con todos aquellos compañeros y gremios hermanos que han perdido fuentes de trabajo, Latour ha decidido tomar una medida de acción directa para la semana que viene dejando a criterio de la comisión directiva cuál será su implementación y qué fecha. Pero es una forma de que nos expresamos como organización de primer grado con libertad y autonomía independientemente de lo que decidan las centrales obreras. Nosotros vamos a demostrar nuestro malestar con ese veto y vamos a demostrar nuestra solidaridad con aquellos compañeros que están sufriendo este flagelo del desempleo haciendo alguna medida de acción directa la semana que viene.